Quintana Roo no está exento de contar con un insecto letal conocido con el nombre de pic, que vive en casas que en su mayoría están hechas de paja, guano o cartón, y que debido a la falta de un control de salud en las terminales marítimas que traen troncos o guanos, permite la entrada de esos insectos que para el ser humano es letal. Al respecto, el biólogo Rafael Chacón Díaz explicó sobre la supervivencia de estos insectos que de morder o picar a una persona se desata la enfermedad conocida como el mal de chagas. A este insecto le gusta alojarse en hogares donde hay paja y piedras, donde la maleza está muy cerca de los habitantes y también se esconde junto a los animales domésticos. Los sitios más comunes para anidar son los rincones de los hogares, paja, láminas de cartón, piedras y cacharros. Sí, mira, con relación a la introducción de diferentes organismos a la isla, pues se pueden transportar vía marítima diferentes organismos, tanto insectos como animales que de alguna forma pudieran ser invasoras para Cozumel. Hay un caso de una palomilla que se deposita en diferentes palmas o en cactus de la isla que ocasiona que sus huevecillos alteren totalmente la dinámica de la planta para sostener su vida, entonces la va secando. Pero en el caso, por ejemplo, de las chinches u otros organismos como insectos que son traídos a la isla, pues en algunas ocasiones pudieran ser causantes de diferentes enfermedades. Hay muchos insectos que transmiten enfermedades y si nosotros como seres humanos las almacenamos dentro de nuestro organismo y ocasiona algún daño, pues es cuando prácticamente esas especies introducidas causan una alteración en la salud de los habitantes de Cozumel. Estamos hablando de paja y etcétera. Sí, mira, los materiales comúnmente vienen especies, pues muchos vienen por ser comprados en diferentes zonas y son algo que se realiza de manera clandestina. Pero hay otro tipo de infraestructura que llega a la isla, que son por ejemplo los troncos, las palapas, el zacate, materiales, los refrescos embotellados que vienen sellados, pero adentro pues vienen ratas, vienen otro tipo de organismos, en fin. Hay muchos insectos que luego vienen secos dentro de las cajas de refresco, que son de otros lugares que se almacenaron ahí, murieron y vinieron. Pero cuando llegan vivos, pues de alguna forma tienen que interactuar. Si se adaptan, pues pueden ser algo que vaya creciendo y se convierten en plagas. En el caso de este tipo de materiales que tienen la condición para trasladar a estos organismos que tienen la humedad, la condición de alimento, en fin, son insectos que se alimentan de pequeñas partículas, pues pudieran ser que sean trasladados a la isla. Ocurre mucho en la península de Yucatán, en el caso de insectos que son portadores de alguna enfermedad y estas enfermedades se las transmiten a los seres humanos. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landivera. Gracias. 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 Gracias.